de la NCCN, ya establecía el riesgo o la evaluación genética para este tipo de pacientes, tanto para evaluar el riesgo para mama y para ovario. Y dentro de su esquema y su programa de manejo, ya lo establecen ya, incluso el riesgo de otro tipo de síndromes y de cánceres. Entonces, ¿es real utilizar esto si ya hay estudios e información científica que incluso ha planteado ya modelos en los cuales en un software ingresa el tamizaje genético de esto, los antecedentes, el peso, la edad y otras variables y esto ya nos da una alta probabilidad o nos da la probabilidad de que este paciente tenga riesgo de cáncer de mama. Existe diferente literatura americana y europea que sugiere que hacer un tamizaje genético es importante, por lo tanto, hay que tenerlo en consideración, hay que ver siempre esa posibilidad de que ha habido antecedentes de línea materna. Sabemos que nuestro medio no existe, pero en Lima sí se está haciendo, en algunas sedes y es importante conocer y poder ofrecer la mejor alternativa de prevención a nuestros pacientes. Sabiendo esto, vamos a hablar un poco del cuadro clínico. Entonces, hay dos tipos de escenarios que tenemos que ver, ¿no? Cuando la enfermedad todavía es inicial o temprana y cuando la enfermedad es local, pero ya ha avanzado la tumoración y probablemente está en estadio terminal. Entonces, al inicio, cuando es temprana, suele ser asintomático, suele presentar un nódulo mamario indoloro como primera manifestación y aquí es el momento donde nosotros tenemos que optimizar los métodos de tamizaje. Tenemos que hacer el tamizaje común, que es con la mamografía, como veremos, y hay algunas características que hay que observar, pero aquellas que tienen alto riesgo, tenemos que ofrecerle otro tipo de tamizaje, que tal vez no esté en las guías, pero sí es importante establecerlas. Por eso les mencionaba que según estudios americanos, la mamografía debe empezar incluso a partir de los 50 años, pero nosotros hemos visto, casuística, no solamente aquí en la aguchación de Lima, que hay pacientes con 38, 40 años que ya tienen cáncer de mama. Entonces, hay que ver la característica de cada paciente, hay que individualizar su riesgo y de acuerdo a esto ofrecer el mejor método. La cosa ya cambia cuando el cuadro clínico es una enfermedad local avanzada, ¿no? Es un tumor de crecimiento progresivo a nivel mamario o puede haber anglosaxilares o tumoraciones axilares. Tiene toda la característica, obviamente, de malignidad, consistencia dura, superficie irregular, adherido a planos profundos, hay aumento de volumen en la mama, coloración de piel de naranja, hay retracción cutánea, por lo que comentábamos, en la atracción del ligamento suspensorio de Cooper, y lo característico es que haga telorremático y lateral, ¿no? Entonces, encontrar esto ya es muy sugestivo de un cuadro avanzado y, por lo tanto, no es lo ideal, ¿no? Porque aquí el pronóstico probablemente no va a ser bueno y solamente tengamos algunas alternativas de quimioterapia paliativa, ¿no? Entonces, cuando veamos lesiones a nivel celular, veamos retracción de pezón, tejido en coloración piel de naranja, vemos que hay aumento de volumen con signos inflamatorios, o hay una terorrea espontánea y bilateral, ¡ojo! Ese paciente necesita una evaluación inmediata. Obviamente, si ya tenemos todas estas características, estamos pensando en una lesión local avanzada y sería oportuno referirlo a un centro de mayor capacidad resolutiva, ¿no? Mientras no haya todavía todas estas evidencias clínicas, se puede intentar con los estudios de tamizaje básicos, que son la mamografía a la cabeza. Obviamente, está también el autoexamen de mamas y la exploración de mamas por el personal capacitado, pero no han demostrado una gran eficacia ninguno del otro, ¿no? La mamografía tiene gran ventaja que puede haber lesiones o características imaginológicas sugestivas de un patrón neoplásico sin que exista una tumoración. Y en realidad eso es lo ideal, porque como van a ver, cuando vemos una lesión ya de tamaño considerable, el estadio avanza y por lo tanto el pronóstico no es tan bueno. Entonces, el diagnóstico es obviamente el examen clínico, como les mencioné, el autoexamen, que es muy subjetivo, depende de cada paciente, ¿no? Se ha visto que hay una evidencia considerable con este método, aunque sí es importante en algunos lugares donde no llegan los servicios de salud. Y principalmente es el imaginológico, ¿no? El estudio de la mamografía nos va a permitir, según la escala Virras que vamos a comentar, establecer el riesgo de benignidad o malignidad. Y obviamente una vez que hagamos esto, tenemos que complementar muchas veces con ecografía y el diagnóstico definitivo nos lo va a dar la anatomía patológica a través de las biopsias respectivas que vamos a comentar, ¿no? Que pueden ser con bioecográfica, con arpón o por estereotaxia. Pero siempre tiene que haber una lesión que sea compatible con la imaginología y es la que nosotros debemos de tratar de derivar el estudio justamente a esa lesión. Por eso que actualmente hay la tendencia de hacer estas biopsias dirigidas por ecografía. Entonces, una vez que llegamos a hacer la biopsia, obviamente hay distintos tipos de biopsia. La biopsia con aguja afina, la biopsia con aguja gruesa o trucut, hay la biopsia incisional o excisional, la incisional cuando sacamos una parte del tumor y la excisional cuando sacamos todo. Por eso, necesitamos tener algunos criterios de protones microscópicos, ¿no? Debemos de detallar el tamaño del tumor en sus tres dimensiones, ver que los bordes están o no infiltrados y siempre en nuestro reporte ver la distancia que hay del tumor a la piel. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque si ya la piel está comprometida, veremos en el estadio que el estadio es avanzado y las posibilidades de hacer un manejo quirúrgico óptimo son menores. Normalmente se hace quimioterapia paliativa, ¿no? Salvo que se pueda hacer neodududanza como veremos más adelante. En relación a protones macroscópicos, hay que ver el tipo histológico. Esto es importante porque de acuerdo a cada estirpe hay que definir la respuesta. El cáncer de mama es uno de los cánceres que como ustedes comprenderán, incluso es uno de los más estudiados en la parte de mastología. Es una rama de la cirugía encológica en la cual ya determinan el estirpe histológico por inmunohistoquímica. Y hay algunas estirpes, por ejemplo, que responden bien a radio, a quimioterapia, otras responden bien a hormonoterapia, otras responden bien a terapia biológica. Por lo tanto, cuando hay un cáncer de mama, lo más importante es definir la estirpe. Luego de la estirpe viene el grado histológico, el grado de diferenciación, lo que conocemos como diferenciado, medianamente diferenciado y diferenciado. Con esto y con el estrategia que vamos a comentar es que se establece en realidad el pronóstico del paciente y el seguimiento y el plan que se va a seguir. Hay que ver el tamaño tumoral, la permeación vascular y linfática, la inmersión perineural y como les menciono, si hay infiltración a músculo y pezón, esto empeora mucho más el pronóstico y el estadio está muy avanzado. La disesión granulinar es vital, es el concepto más importante para establecer el estadiaje, como van a ver, determinar qué ganglia está comprometido y de qué grupo axilares es vital para yo definir el estadio clínico de este paciente. Como veremos en las imágenes. Entonces, dentro de las frecuencias de estos tipos histológicos de cáncer de mama, dentro de los invasores, el más frecuente es el cáncer ductal, ya mencionamos, en casi un 63%. Cuando hablemos de cáncer y se vemos de una ubicación en el cuadrante superextero, lo más probable es que sea ductal. Y vemos que cuando es invasor, la supervivencia a los 5 años no es tan alta, el 79%. Eso se debe al estirpo histológica y por eso que de ahí la trascendencia de hacer un tamizaje precoz para un manejo oportuno y mejorar la sobrevida, ¿no? Cuando no es invasor, el más frecuente es el carcinoma de ductal y aquí ven que cuando no es invasor, la supervivencia es mejor, ¿no? Esto se diferencia en el sentido de que en el no invasor se respeta la membrana basal. Como mencioné, hay marcadores de inmunohistoquímica, que son sustancias que permiten diferenciar qué estirpo histológica estamos evaluando y de acuerdo a esto, someter a otras terapias, no solamente a quimio radio, sino también a hormonoterapia y a terapia biológica en muchos casos. Esto obviamente ha mejorado en los años considerablemente y en lo que es los estudios de estirpo histológica en anatomía patológica en la base del tratamiento cuando los pacientes ya no están en estadía inicial, sino están en estadía avanzada tres o cuatro y no se le puede ofrecer de una manera óptima los manejos quirúrgicos. Aquí hay que ver si hay receptores para estrógenos y progesteronas, si hay sobreexposición al gen R2. Todo esto define que podamos o no instalar la hormonoterapia y la terapia biológica en este tipo de pacientes y nos va a ayudar a definir cuál de estas estirpes tiene o es más sensible a la radioterapia o es más sensible a la quimioterapia para poder individualizar su manejo. Entonces hay diferentes sustancias, está la exposición al gen R2, está el luminal A, el luminal B. Todas estas sustancias hacen algoritmos diagnósticos en los cuales con una serie de tinciones, por eso les mencionaba, en inmunoestoquímica, nos ayudan a determinar la estirpe histológica y nos ayudan a establecer el tratamiento más oportuno para este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un carcinoma incito con un carcinoma invasor? Que el carcinoma incito respeta la membrana basal. Como ustedes pueden ver, este es un conducto normal, no hay alteraciones a niveles celulares y este es un conducto anormal, que hay células atípicas, mórficas, pero que no atraviesan la membrana. Aquí de la misma manera, el carcinoma lobelullar esto es lo normal y aquí está lo normal con una atipe celular marcada. Pero miren lo que pasa en un carcinoma ductal infiltrante. Las células atípicas atraviesan la membrana basal y esta condición de invasor obviamente altera el pronóstico y amerita que hagamos un estadiaje correcto. En el cáncer de mama, el estadiaje es quirúrgico. Ustedes recordarán que en cáncer, el único cáncer ginecológico que es el estadiaje que se hace clínico es el de cervix a través del tacto vaginal y el tacto rectal. Todos los demás, como el cáncer de ovario, mama, útero, endometrio, es un estadiaje quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Hay que hacer una cirugía adecuada y totalmente diferente a las cirugías convencionales para poder realizar el estadiaje. Lo más frecuente que encontremos en un carcinoma es un carcinoma ductal en la mama. Ya hemos comentado que los ductales son los más frecuentes en casi 80% de los casos. Los luguliares son menos frecuentes en 10%, siendo la forma con mayor incidencia la variante tubulo luguliar. Y aquí igualito vemos que las células atípicas han atravesado la membrana basal. Vamos a mencionar un poco de lo que es la mamografía. Puntualmente, obviamente, esto no es un tema de radiología ni pretendo hacerlo. Solamente voy a dar unas pautas para la revisión respectiva. Entonces, como les recomendaba la mamografía, lo común es que se hacía a partir de los 40 años. Menos de 40 años no se debería hacer por la densidad de la mama, lo cual no permite una evaluación oportuna. En esto hay que ser claros porque a veces, disculpando el término afuera, a veces hay comerciantes que ofrecen esto y engañan a los pacientes. Menos de 40 años no sirve de nada en la mamografía. 40 años actualmente incluso está en duda, aunque antes se recomendaba esa edad y lo que sí debería hacer es a partir de 50. Según estudios americanos, ha habido una evidencia clara que la mayor frecuencia de cáncer de mama aparece a partir de los 50 años. Entonces, para esto hay un sistema que es el sistema Virats que nos va a ayudar a estandarizar conceptos y a establecer justamente los riesgos de benignidad y malignidad de las lesiones que podamos saber en las imágenes. Para eso, obviamente, hay que determinar algunos conceptos de la forma de las lesiones y de los márgenes. Puede haber formas ovaladas, redondas, tubulares, estrelladas, como podemos ver aquí, y de los márgenes. Este es un margen circunscrito, mientras este es un margen especulado. Entonces, todo eso que vemos tenemos que describirlo y eso nos ayuda a tener patrones para el sistema Virats. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Las calcificaciones principalmente, ¿no? Como lesiones primarias antes que aparezca el tumor. Entonces, si se encuentra en el asino, veremos lesiones redondeadas. Si se encuentra en el ducto, veremos lesiones lineales. Si esta lesión del ducto es en un vaso de mayor calibre, estas lesiones lineales serán más orológicas. Pero si encontramos lesiones en el estrómamo mamario, esto va a ser amorfo o dismorfo o distrófico, como le quieran llamar. Veamos las imágenes muy brevemente. Entonces, aquí podemos ver imágenes lineales que corresponden a clasificaciones ductales, ¿sí? Hay imágenes más gruesas, quiere decir que están en mayor calibre, pero también hay imágenes redondeadas, esas son las zonas asinales, ¿no? O los lobulillos. De esa manera podemos ver. Pero también podemos ver lesiones totalmente amorfas, ¿no? Cuando hay lesiones amorfas, que no son como estas lesiones o calcificaciones lineales o redondeadas, ahí tenemos que pensar que acá hay un problema en estroma y por lo tanto que hay un compromiso mayor y probablemente riesgo de malignidad también sea mayor. Entonces, para eso hay un sistema que es el sistema Virgans, ¿sí? Y como ven, tienen una escala del 1 al 6 y vamos a establecer cómo está el nivel 0, ¿ya? Hasta el 3, como ven, es sugestivo de benignidad. A partir del 4 hasta el 6 hay que tener cuidado y muchas veces a partir del 4 hay que realizar biopsias. No podemos dejar a pacientes simplemente con controles. Veamos que a partir del 3, sí, siempre y cuando sea una paciente que no tenga antecedentes de riesgo. Si es una paciente con antecedentes de riesgo, antecedentes de familiares de línea materna sobre exposición a estrógenos, endógenos o exógenos que tenga edad mayor de 50 años o tengamos cuidado. Entonces, por eso hemos detallado los factores de riesgo y las condiciones que tenemos que saber para individualizar a nuestro paciente. Vamos avanzando. Entonces, para eso tenemos que conocer que existen distintos patrones mamográficos normales. Si yo no conozco esto, acá puedo decir en la tercera imagen que hay lesiones amorfas y lo puedo describir como si fuera una lesión estromal. Por lo tanto, y vuelvo a repetir, no es la intención de hacer una clase de radiología, solo vamos a dar algunas paupas. La grasa tiene mucho que ver con que la imagen se pueda optimizar, por eso que les menciono que menos de 40 años no se debería hacer. Entonces, como vemos, el virus 1 normalmente son mamas simétricas, sin nódulos, no hay distorsiones ni tampoco clasificaciones que son imágenes radiolúcidas intensas, ¿no? Entonces, esto tiene bajo riesgo de malignidad o es totalmente benigno, ¿no? Pero aquí hay unas lesiones, ¿sí? circunscritas que podrían ser incluso estromales, pero que no tienen alteración, no son dismórficas, más bien son definidas. Por lo tanto, en estos casos es importante complementar con la ecografía y la ecografía que encontraron, que era simplemente un quiste o podría haber sido un fibravenoma, ¿no? Entonces, cuando encontramos esto y no hay mayor condición de riesgo, siempre complementar con la ecografía. La ecografía es importante, sí, pero no es tan predictivo como lo es la mamografía. Eso sí, recordemos que la la ecografía nos puede predecir incluso aún antes que aparezca una lesión mayor de un centímetro, que es lo ideal. Tenemos que detectar antes que la lesión mida por lo menos un centímetro. Aquí sí ya podemos observar una lesión sugestiva de bordes irregulares, pero circunscritos, ¿sí? Entonces, esto necesita ecografía y ya no es tan benigno. Dependiendo de lo que encontremos en la ecografía, podemos someter a control en seis meses o si tiene una paciente de alto riesgo, hacerle los estudios de biopsia. Pero aquí ya cambia, ¿no? En este tipo se ve ya lesiones masamorfas, calcificaciones intensas, lineales y redondeadas y aquí sí ya tiene un mayor riesgo de venididad y por lo tanto amerita que se haga un estudio de biopsia. Existen diferentes tipos para esto. Vemos aquí una lesión masamorfa con bordes irregulares, especulados, calcificaciones múltiples que lo vemos en la ecografía como una lesión heterogénea irregular que bota sombra acústica y obviamente no tiene buen pronóstico, ¿no? Aquí también vemos otras lesiones muy sugestivas de malignidad, tanto la categoría de vira 5 como el 6, que aquí vemos una lesión totalmente estromal, irregular, amorfa, lo cual sugiere que hay un compromiso estromal y parenquimal de la androma maria. En la ecografía vemos una lesión totalmente irregular en planos profundos y seguramente si le ponemos el doper nos puede sugerir que hay vascularización aumentada. Para finalizar esta parte de Virats, a veces hay lesiones que podemos ver toda esta alteración de la densidad y muchas veces esto se forma por tejido fibroendular, ¿sí? O pacientes que están con alteraciones de la prolactina y que su parenquima es muy heterogéneo por la misma característica que tienen en la ecografía también hay cambios del patrón glandular y cuando tenemos esto lo que tenemos que hacer es realizar una ecografía. Muchas veces aparece este tipo de categoría y cuando hacemos la ecografía tenemos que reformular el Virats y normalmente es benigno, ¿no? Es muy difícil tener una lesión de este tamaño y de estas características y vemos una mama que clínicamente está bien. Entonces, habiendo detallado todo esto tenemos que concluir en esta parte que la mamografía es el estudio más adecuado obviamente este es el campo del radiólogo solamente me permitió dar algunas pautas pero esto es netamente de otra especialidad, ¿no? Pero es importante que conozcamos las características de las imágenes y siempre individualicemos a nuestro paciente. Permítanme entrar al tema de la estadificación creo que todavía estamos a tiempo esto es importante y ya casi quisiera que se puedan llevar el concepto más vital. Hemos explicado un poco de la anatomía hemos visto cómo se hace el examen clínico y que tenemos que hacer un tamizaje precoz para hacer un diagnóstico oportuno y un manejo oportuno. Entonces cuando nosotros ya hemos determinado que esta paciente por estudio de la teoría patológica de una biopsia tiene cáncer de mama lo que necesita esta paciente es un estadiaje y el estadiaje del cáncer de mama es quirúrgico. El estadiaje del cáncer de mama no se hace en un hospital como el de nosotros que es un hospital regional. Se hace mínimamente en un instituto o en un centro de mayor capacidad resolutiva que cuente con cirujano oncólogo entrenado en esto o en su defecto un mastólogo que sería lo ideal. ¿Para qué nos va a servir el estadiaje? Para tomar las mejores decisiones terapéuticas y para esto hay que conocer los ganglios linfáticos que vamos a realizar en la cirugía cuáles se han comprometido qué grupos ganglionares y se han comprometido los que están cerca a la axila los que están cerca al externo los que están debajo de la clavícula encima de la clavícula etcétera 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 esos detalles son cruciales para el manejo y el pronóstico de cada paciente. La estadificación que les voy a traer a la citación es la estadificación FIGO que si bien la van a ver un poco compleja y no es la intención que la memoricen solamente que la entendamos hay otra clasificación DNM que es mucho más compleja pero como sé que ustedes son muy muy emprendedores y muy pacientes en sus conceptos y en su manejo yo sé que va a salir algún cirujano oncólogo entonces es importante que ya se vaya relacionando con estos temas y que se inspire para poder hacer esa especialidad mientras más joven mejor entonces hablemos de los niveles ganglionares ya habíamos mencionado el nivel ganglionar 1, 2, 3 separado por el músculo pectoral menor también hay niveles ganglionares en el esternón y también en el hueco axilar en una parte del estadiaje también vamos a ver grupos supraclaviculares infraclaviculares entonces todo eso tenemos que conocer para ver el estadio la intención del estadio obviamente no es asustarles tampoco como lo he memorizado pero sí entender la importancia de conocer los grupos ganglionares por eso que en una cirugía que alguna vez habrán escuchado una mastectomía radical no solamente es sacar la mama sino es sacar de manera ordenada todos los grupos ganglionares según la ubicación para después hacer el estadio correspondiente veamos entonces el estadio 1 normalmente está confinado al tumor muy pocas ganglionares se alteran en ese estadio 2 sí comienzan a alterarse cerebranulares y el tumor comienza a aumentar en el estadio 3 obviamente el tumor es grande y ya la cantidad de grupos ganglionales y de ganglios están comprometidos y en el 4 ya hay aparte de que puede haber o no un tumor grande ya los ganglios están comprometidos y acá hay metástasis eso es en forma global vamos a hacer una pequeña revisión de esto entonces en el estadio 1 hay dos brevemente no es la intención que lo memorice obviamente el estadio 1A y el estadio 1B el estadio 1A ¿cómo es? cuando el tumor mide dos centímetros o menos ¿sí? y el estadio 1B tiene dos maneras uno es cuando el tumor mide menos de dos centímetros y el otro es cuando no hay tumor pero ya un ganglio está comprometido ¿sí? entonces aquí sin que haya un tumor pero ya encuentran un ganglio y este es sospechoso de que haya un cáncer o ya tienen una biopsia en aguja fina que es un cáncer ese es un estadio 1B ¿sí? 1A solamente es cuando hay tumor no habla nada de grupos axilares sigamos el 2A obviamente hay 2A y 2B veamos el 2A aquí habla que ya tiene que haber hasta tres ganglios comprometidos en la región de la axila no habla nada de tumor el otro escenario es que tienen que haber esos tres ganglios y también tiene que haber un tumor menor de dos centímetros como en el caso anterior y el último escenario no habla nada de los grupos axilares pero ¿qué dice? esto puede ser entre dos y cinco centímetros entonces vean qué tan importante es establecer el tamaño del tumor y la ubicación de los grupos ganglionares por eso que tenemos que conocer su anatomía el 2B ¿qué dice? tumor mayor de dos centímetros pero no mayor de cinco pero ya hay compromiso de las células cancerosas en los ganglios ¿sí? otro escenario en el 2B es que haya un tumor de dos a cinco centímetros pero que ya se comprometa uno o tres grupos ganglionares o ganglios perdón ¿sí? comprometidos acá solamente son células cancerosas y el último escenario del 2B es que hay un tumor que sea más de cinco centímetros ¿sí? sigamos como les digo la intención es memorizarlo porque hasta aquí ya me olvidé pero de lo que sí tenemos que recordar que es vital el tamaño y es vital el grupo ganglional como ustedes ven dependiendo del grupo ganglional se va a establecer el estadio hasta el estadio 2 se puede intentar manejo quirúrgico a partir del 3 y 4 ya no solamente es tratamiento paliativo radio y quimio el estadio 3 A el estadio 3 tiene tres subdivisiones A, B y C veamos el A puede o no puede haber tumor pero lo que sí va a haber es 4 a 9 ganglios linfáticos en la axila que están comprometidos en el otro solo había de 1 a 3 otro escenario es que tiene que haber un tumor mayor de 5 centímetros y solamente células cancerosas en los ganglios mientras el otro escenario es que tiene que ser mayor de 5 centímetros y que haya cáncer en 1 a 3 ganglios linfáticos en la axila o cerca al externo ¿El 3B cómo es? En el 3B miren ni se ve el tumor pero lo que sí se ve compromiso en piel entonces a veces no se puede palpar porque hay mucha sensación inflamatoria pero si hay un compromiso en piel hay piel de naranja hay retracción de pezón porque ustedes saben que esto va a traccionar el ligamento suspensorio hay aumento del volumen de la mama esto ya nos orientaría a un 3B ¿sí? y obviamente para eso los grupos ganglionares todavía están negativos porque si estuvieran positivos ya pasaría a un estadio 3C miren cómo es el estadio 3C hay ganglions en la axila y hay ganglions infraclaviculares ese es un escenario otro escenario es que hay ganglions supraclaviculares ¿sí? el tumor puede ser de distintos tamaños pero acá ya tienen que encontrar 10 o más ganglions y el otro escenario es que haya ganglions en el esternón y en la axila por lo tanto es importante conocer todos los grupos ganglionares que drenan en la zona mamaria o en la glándula mamaria ¿sí? porque de aquí va a depender el estadio y el pronóstico estamos comentando que a partir del 3C para adelante el tratamiento es paliativo y el estadio 4 ya es cuando hay metástasis ya hay diseminación o invasión vascular y linfática y va a haber invasión hacia el cerebro pulmones e hígado y por lo tanto aquí ya se tiene que hacer rastreo con una genología más avanzada resonancia o tomografía dependiendo del caso y de la condición entonces vamos hablando del otro tema que es de la biopsia dijimos que biopsia por aguja fina biopsia por truco o aguja gruesa normalmente lesiones palpables y también hay la biopsia de ganglio sentinela ¿qué quiere decir? que todos estos grupos ganglionares se ha estudiado que existe uno de los ganglios que inicia la invasión entonces si nosotros estudiamos de esos grupos el ganglio sentinela y vemos que está libre podemos concluir que todo el grupo está libre de cáncer esto obviamente se ha hecho en pocos pacientes como comprenderán trae un problema ético para el estudio y la investigación por eso que entran en ensayos clínicos muy pocos casos y aún todavía no tiene un nivel de evidencia considerable pero ya se está utilizando y aún en nuestro país también con mucha más razón entonces ¿en qué condiciones específicamente como ustedes pueden ver aquí hay grupos ganglionares y en cada uno de esos grupos ganglionares existe un ganglio sentinela ¿no? ¿en qué condición principalmente aquellos tratamientos de estadios iniciales ¿no? no lo hacen cuando es un estadio avanzado ni siquiera cerca de un 2 porque puede traer riesgo de que alguno de esos ganglios pueda generar cáncer residual o recurrencia en muchos casos ¿no? entonces normalmente lo hacen estadios iniciales en aquellos tumores que miden menos de 3 centímetros ¿por qué hemos tanto hablado de los ganglios y el compromiso y la afectación que estos pueden tener? porque de acuerdo a la cantidad de ganglios el pronóstico del paciente disminuye veamos la supervivencia a 5 años sin que haya metástasis ganglional es muy buena 87% realizando una mastectomía radical si hay un solo ganglio aumenta a perdón aumenta a 75 si tiene 1 a 3 ganglios a 65 y si tiene 4 más 34 quiere decir que más ganglios comprometidos o con cáncer menor la supervivencia de los pacientes ¿sí? lo que está relacionado también con el tamaño a mayor tamaño del tumor mayor mortalidad si ustedes vieron el estadio que hemos presentado que es el estadio figo lo que más resaltaba era el tamaño del tumor la cantidad de ganglios y la ubicación de los grupos ganglionales y eso es lo que nos daba el estadio de cada paciente y como lógica esto también va a influir en el pronóstico y en la supervivencia de cada uno de estos por eso es que se realiza el estadiaje si nosotros no realizáramos un estadiaje no le ofrecemos las mejores condiciones de tratamiento al paciente es importante conocer el grado histológico ya mencioné a través de los conceptos de inmunohistoquímica porque a través de esto vamos a ver si se le puede ofrecer otro tipo de tratamiento no necesariamente el quirúrgico sino también la radioterapia quimioterapia y la homoterapia y terapia biológica ¿no? entonces hay factores pronósticos y preventivos ya sabemos que el factor pronóstico principal es la evaluación de los ganglios por eso que en la mayoría de los casos se realiza la mastectomía con linfadenectomía siempre ¿no? obviamente es un concepto que como les mencioné es más de la especialidad pero como cuestión básica cuando hemos manejado cáncer de tipo ginecológico en casi todos los estadios que ustedes puedan ver la linfadenectomía es vital para establecer sin esto puede haber mucha recurrencia y mucho cáncer residual en su tipo histológico es frecuentísimo conocerlo porque ya les mencioné que nos puede dar oportunidad a otro tipo de tratamiento debemos saber si hay prioridad vascular debemos de conocer el tamaño tumoral y obviamente el grado de diferenciación y grado de mitosis elevada que hace un pobre pronóstico del paciente otros factores que tenemos que ver si hay receptores de estrógeno progesterona que ayuden a la hormonoterapia en pacientes menores de 35 años el hormonóstico es peor y en aquellos pacientes que tengan exposición o expresión del gen el tos new la quimioterapia puede responder de manera considerable incluso ahora actualmente el uso de terapia biológica contra sustosumab entonces vamos al manejo avísenme si todavía estoy en tiempo por favor si no para avanzar un poco más rápido el tratamiento lo vamos a separar ya el tratamiento lo vamos a separar de dos maneras permítanme enfocarme más en la enfermedad temprana porque en realidad la enfermedad tardía es más un manejo paliativo las conductas de quimioterapia y terapia obviamente son totalmente distintas y manejo netamente de especialidad y van caminando constantemente en base a los nuevos estudios y a las nuevas evaluaciones que se hacen entonces vamos a enfocarnos más en la enfermedad temprana podemos ofrecer esto en el estadio clínico uno y el dos recuerden que ahí el tamaño del tumor no pasa de cinco centímetros y las invasiones ganglionares son escasas o solamente uno o tres ganglios de acuerdo a los grupos axilares que puedan presentarse no hay lesión en piel que eso ya es en el tres ni tampoco hay invasión en otros órganos entonces ¿qué podemos ofrecer en la enfermedad temprana del estadio uno y dos podemos ofrecer lo que se llama la resección conservadora o la cirugía conservadora radioterapia y en algunos casos que a verite se puede dar quimio como veremos pero siempre y cuando haya demostrado que la estripe histológica que estamos tratando es sensible a la quimioterapia la radioterapia es en la mama y también hay que ver en la región supraclavicular y axilar esta puede ser en sesiones o puede ser directamente al tumor con lo que se conoce como brachyterapia que ha habido mejor respuesta en estos últimos años entonces lo que corresponde a la cirugía radical o la mastectomía que estábamos comentando consiste en ester toda la mama no se olviden de la cola de la mama y realizar la disección de todos los buclos ganglionares para hacer un estadiaje adecuado y ofrecer una mejor oportunidad de manejo al paciente pero esto tiene o se hace la mastectomía radical cuando hay contraindicaciones absolutas de terapia conservadora porque terapia conservadora son cirugías menos agresivas pero que pueden traer problemas entonces cuando no se debe hacer terapia conservadora y se debe pasar directamente a mastectomía radical cuando ya ha habido una radioterapia previa en la mama afectada por esos pacientes definitivamente ya no se puede hacer cirugía conservadora deben pasar directamente a mastectomía radical en pacientes embarazadas en caso de pacientes embarazadas en realidad el manejo que le dan a los oncólogos cuando hay gestantes embarazadas muy poco les vale la opción que la paciente esté embarazada si tienen que usar quimio si tienen que usar radio lo usa ahí netamente se enfocan en tratar el cáncer por eso que si es un cáncer inicial algunos recomiendan incluso que pueda terminar la gestación y después tratarse pero si ya es un cáncer avanzado priorizan al cáncer de mama porque incluso en la gestación puede disminuir el sistema inmunológico y dispararse más rápidamente todos estos mecanismos entonces en esos casos definitivamente no hay terapia conservadora de frente se hace mastectomía en los tumores que están en cuadrantes distintos en la mama esos no son tributarios para cirugía conservadora se hace diferente mastectomía cuando vemos calcificaciones sospechosas de malignidad en más de un cuadrante algo muy similar en la imagen de la mamografía y cuando ya hemos hecho una cirugía previa y los márgenes quirúrgicos siguen siendo positivos o sigue habiendo cáncer esos pacientes no pueden ser nuevamente sometidos a cirugía conservadora tiene que realizarse mastectomía radical toda la mama más linfadenectomía regional axilar e incluso para external entonces estas son las imágenes que podemos ver se empieza con cirugías muy mínimamente invasivas como la lumpectomía prácticamente sacar el tumor con un margen muy pequeño hay que hacer una incisión amplia en la cual se trata de que se hagan bordes libres y una alternativa en la cognatectomía si bien la cirugía conservadora actualmente es bastante manejada mayormente se acompaña de lo que es quimio y radio y esto se establece en base el estirpe si hay estirpes que responden a la quimioterapia o son quimiosensibles como es el término se inicia la quimio y posteriormente se le opera y se han visto buenos resultados pero en aquellas que no puedan tener una sensibilidad para el tratamiento de la quimio y la radioterapia debemos hacer cirugías mucho más agresivas como la mastectomía y especialmente la mastectomía radical en la cual ya hay disección de los grupos axilares o la infragmentomía regional ¿En qué casos podemos ofrecer radioterapia? En aquellos casos que tienen bajo riesgo de recaída como les menciono es importante los estudios de inmunostotímica para poder determinar cuál cáncer es menos o más sensible a la radioterapia pacientes de mayor de 40 años y en aquellos especialmente donde los el estadiaje que hemos hecho ha salido ganglios axilares negativos especialmente en los niveles 1 y 2 incluso el ganglio sentinela también está sin metástasis entonces en ellos es indicación de hacerle el tratamiento con radioterapia cuando el tumor es menor de 3 centímetros y cuando se ha hecho la cirugía y los márgenes son negativos entonces para complementar muchas veces se realiza la terapia son sesiones largas traen obviamente algunas repercusiones pero los beneficios a futuro para el tratamiento definitivo pueden ser muy grandes dependiendo del estadio clínico especialmente en una enfermedad temprana el tratamiento quirúrgico radical es como les menciono la mastectomía radical ese sí del tejido mamario se saca el complejo ariola epeso porque recuerden que si está cerca a la piel ya estaríamos en un estadio 3 y por lo tanto no deberíamos hacer cirugía y si es que hemos hecho esa cirugía y hemos obtenido una muestra de cáncer de mama y está cerca a la piel o al peso esa paciente cambia el estadio totalmente y ya sería un estadio 3 y por lo tanto tendríamos que darle quimioterapia no tendríamos que esperar que haga una recurrencia o que haga una recaída de la enfermedad otro manejo una otra alternativa es la quimioterapia preoperatoria y el objetivo aquí es reducir el tamaño del tumor y facilitar su resección normalmente se usa doxirubicina ciclofamil y doxitaxel que son taxanos hay estudios al respecto que su uso es con cierta seguridad quimioterapia ayudante eleva su prevención un 10% en este caso usan radiumicina epirubicina ciclofamil lo que pueden apreciar ahí en realidad estas conductas de quimioterapia solamente son un ejemplo para darnos una idea ya actualmente probablemente ya cambió el manejo como les mencioné más conceptos de mastología y de netamente médicos especialistas que ven al el cáncer de mama ¿no? y en algunos casos puede ayudar la terapia hormonal como les mencionaba con el tamoxifeno con el anastrozol ¿sí? y algunos en terapia biológica entonces para la triubancia que hacemos usamos antraciclinas taxanos ¿sí? si son hormonos sensibles con los estudios de inmunohistoquímica se usa hormonoterapia con lo que ya mencionamos y algunos pacientes que son sensibles a los genes ser dos positivo se les da tratamiento con terapia biológica ¿no? trastuzumab y quimioterapia entonces ¿qué es la neodyuvancia? la neodyuvancia especialmente la quimioterapia neodyuvante es cuando tenemos un tumor que por sus dimensiones no debería someterse a cirugía pero lo que hacemos es darle quimioterapia porque sabemos que este tumor es sensible a la quimioterapia y que pasa en un tiempo reduce sus dimensiones y por lo tanto ya se vuelve tributario de cirugía ¿cuándo está indicado esto? en tumores locales localmente avanzados inflamatorios y en el caso que el tumor tenga más de tres centímetros y que no sea candidato a cirugía conservadora como comprenderán esto no está en muchas guías y estos casos lo que pasa es que los los tratan de llevar a formar parte de ensayos clínicos ¿no? esto obviamente viene con toda la repercusión de la cuestión ética de este tipo de investigaciones y por lo tanto es importante que si existen estos casos debemos ponerlos en evidencia para sacar información en beneficio de los pacientes con cáncer de mama en futuros manejos ¿no? en el tiempo entonces el tratamiento con ayudanza como les mencionas con antriciclinas y taxanos se debe administrar seis o ocho ciclos ya lo del trastuzumado comentamos esto ha cambiado considerablemente en el tiempo como comprenderán esto es desde los años setenta ochenta pero la respuesta era muy pobre usaban el tamoxifeno por ejemplo aquellos que tenían ser sensibles a cumbonas tenían receptores de estrógenos progesteronas posteriormente se pasaron las antriciclinas los taxanos como inhibidores de la aromatasa posteriormente el trastuzumab y lo que pueden apreciar en verde son medicamentos más actuales de terapia biológica incluso ahora habrán aparecido otros que aún están en estudio y que dependiendo de las condiciones de la inmunostroquímica y de la sensibilidad o no de cada estirpe histológica al tratamiento se ha visto que puede tratar de individualizarse cada caso y sacando protocolos de manejo de acuerdo a las respuestas terapéuticas que podamos encontrar solo para expresar una condición de manejo se hizo un estudio en el 2010 sé que es un poco anterior pero creo que nos puede apoyar en algo en el cual se utilizó dos esquemas que ustedes pueden apreciar acá el TAC y el FA cada uno con distintos taxanos o anticiclinas que son fármacos que se usan en quimioterapia en los cuales trataban de evaluar la supervivencia y ustedes pueden apreciar en este gráfico que la supervivencia mejoró por ejemplo en el grupo que usaba los cetaxel la diamicina y la ciclofofamiga entonces la única manera de evaluar la respuesta a la quimioterapia o la anioterapia obviamente es en el tiempo esto no puede ser estudios cortos tienen que ser estudios pues en 10 a 15 años que nos permitan con cierta seriedad y un nivel de evidencia científica óptima protocolizar estos manejos probablemente esta evidencia ya cambió estén combinando otro tipo de fármacos para quimioterapia así que solamente este es un ejemplo de cómo se debería de realizar estos estudios y lo complejo que es cambiar los manejos por ejemplo aquí es el mismo estudio pero en relación usando estos dos tipos de esquemas encontraron que el cangre era negativo que el cangre centinera lo encontraron negativo sin compromiso de cáncer y se vio la misma tendencia a mejorar más con el uso de la docetaxel la adriana medicina porque la cicloformida se usó casi los esquemas entonces ¿hay alguna evidencia clara que la neoayuvansia sea mejor que la yuvansia? en general no no hay estar un estudio claro que nos pueda con un nivel de evidencia científico óptimo decir justamente por eso es que todos estos pacientes que obviamente no es una gran cantidad pasen ensayos clínicos y en el tiempo se puede establecer con mayor certeza con un mejor nivel de evidencia y categóricamente establecer si la neoayuvansia funciona ó no particularmente en mi breve paso por el instituto de neoplásicas les comentaré que sí he visto casos de neoayuvansia con tumores de dimensiones considerables que eran sensibles esa quimioterapia le hicieron la quimioterapia y disminuyó de una manera importante y fueron tributarias de manejo quirúrgico aunque esto más lo vi en cáncer de ovario en mama no he visto muchos casos pero probablemente sigue la misma lógica si es que esos estirpes histológicas responden bien a la quimioterapia se realizó un estudio para ver en pacientes que habían tenido cáncer invasivo se le hizo quimioterapia neoayuvante y posterior erradicación y lo que se vio en relación a lo que es la la sobrevivencia perdón que entre los dos no había casi una diferencia no estos son si ustedes ven aquí estos son los pacientes que respondieron a la erradicación del tumor y los que están de línea azul son los que aún tienen un cáncer residual y los que están en línea negra son los que ya no tienen ningún cáncer residual entonces a aquellos que se le dio la quimioterapia neoayuvante su supervivencia mejoró considerablemente a aquellos que no recibieron nada y entre los dos entre los que tienen aún cáncer residual y los que no tienen casi fue similar su respuesta en relación a la supervivencia lo cual fue distinto en relación a la recurrencia en relación a la recurrencia si se puede ver que fue más beneficioso en aquellos pacientes que no tuvieron cáncer residual que fue el color negro ¿no? se ve que hay una ligera ventaja en estadísticas a comparación de los que sí habían tenido cáncer residual pero recuerden que aquí estamos hablando de pacientes que han tenido cáncer avanzado o sea que ha habido lesiones importantes y a los cuales se le ha dado quimioterapia neoayuvante y han reducido obviamente sus dimensiones y han sido tributarios de manejo quirúrgico para terminar esta parte del tratamiento también también se hace ablación ovárica recordemos que el cáncer de ovario y el cáncer de mama tienen un origen genético muy similar que era los genes BRCA1 y BRCA2 por lo tanto en algunos pacientes que tienen factores de riesgo o que han tenido cáncer se le hace ablación ovárica que esto puede ser quirúrgico o puede ser de manera farmacológica ¿no? con los agonistas de la GNRH o antagonistas de la RH también se puede usar radioterapia adjuvante en aquellos que se someten a cirugía conservadora pero hay que ver bien el estripe histológica porque no ha habido una respuesta tan favorable eso es todo lo que es la enfermedad temprana lo que es la enfermedad avanzada como ustedes ya han visto en el estadio son obviamente tumores más grandes mayores de 5 centímetros con un gran compromiso ganglionar multifocal en varios grupos axilares e incluso hay lesión en piel o en areola lo cual sabemos que compromete mucho más y en el estadio 4 pues ya hay metástasis ¿no? que puede haber repercusiones clínicas a nivel cerebral hepática y pulmonar ¿no? entonces este ya es otro tipo de manejo como comentamos es un manejo más de especialidad y me imagino que está cambiando mucho en el tiempo no hay muchas cosas claras más que todo es paliativo para darle calidad de vida ¿sí? en el Perú de todos los casos que vemos el 10% es enfermedad metastásica ¿sí? y el 75% tiene recurrencia sistémica o sea vuelve a dar el mismo cáncer en este caso se hace radioterapia de cáncer local y después de la quimio muy pocas oportunidades dependiendo de que como sea el tumor se puede pensar en hacer resección ¿no? pero ya es más para ofrecer calidad de vida más que una posibilidad de cura como si podría ser en el estadio 1 y en el estadio 2 ¿no? de supervivencia o que estén libres de enfermedad y la quimioterapia es netamente paliativa ¿no? aquí hay un conflicto incluso ético ¿no? en que a veces esta quimioterapia paliativa ha estado en contradicciones no hay mucha respuesta favorable en estadios avanzados recordemos que ya hay metatasis a distancia y la poliquimioterapia obviamente trae secuencias y secuelas en las pacientes y esto no va a disminuir la posibilidad de que vaya a tener enfermedad residual y obviamente altere considerablemente su calidad de vida ¿no? entonces en estos pacientes sí es importante definir que nada nada está escrito y que lo que se trata de hacer es simplemente ofrecerle la mejor calidad de vida a veces hacen algún tipo de cirugía más que para tratamiento más para ofrecer calidad de vida porque la lesión es muy grande pero no hay nada escrito en las guías ni recomendado ¿no? eso es lo que les quería traer la acotación de este tema yo sé que es un tema muy largo espero que no se hayan dormido y estaré dispuesta a las preguntas que hayan por favor muchas gracias doctor si hay algunas preguntas doctor se las voy a leer un ratito por favor desde aquí doctor fue una excelente ponencia mi pregunta es de Magali en hospitales en qué en qué hospitales hacen bueno no se entiende tu pregunta Magali de Dersi excelente excelente ponencia doctor muchas gracias las pacientes con mastopatía fibroquística al tener mayor densidad mamaria podrían aumentar los falsos positivos de hallazgos anormales al realizarse una mamografía se debería retrasar en este caso la toma de mamografía y realizarse solo ecografía periódica hasta los 50 años en los casos de mastopatía fibroquística vamos a poner a ver el escenario es en 50 años ¿cierto? sí doctor ya en realidad que una paciente de 50 años tenga mastopatía fibroquística y que no la podamos tratar es difícil ¿no? lo ideal si es que no es una paciente de riesgo y no es una paciente que tenga una lesión evidente la idea sería primero tratarla por lo menos un par de meses si es que no hay ninguna condición y de ahí recién ofrecerle la mamografía ¿por qué comento esto? porque la ecografía no nos va a dar mayor datos la ecografía simplemente nos va a establecer que el parénquima está heterogéneo obviamente puede haber incluso algunas ectasias dutales ¿no? pero más cosas no ahora si la paciente es una paciente de 50 años con antecedentes de riesgo vamos a suponer que su abuela ha tenido cáncer de mama ¿sí? hay cambios de la cosa si es una paciente que ya tiene dos condiciones de riesgo por la edad y por antecedente si bien no podemos o no nos va a dar una evaluación tan óptima la mamografía sí deberíamos de hacerla ahora si la mamografía nos sale negativa o nos sale pues un Virax 1 o un Virax 2 y la paciente la consideramos de riesgo una alternativa es hacer la biopsia con aguja fina si con esto no encontráramos nada en seis meses después de darle su tratamiento repetimos la mamografía y de acuerdo a la condición establecemos el seguimiento en ella si estuviéramos en países obviamente que tenemos a la mano el pistaje de predisposición genética al BRCA 1 o BRCA 2 es lo primero que tendríamos que ofrecerle porque ya aumentaría mucho más su riesgo y el seguimiento sería distinto ¿no? Muchas gracias doctor otra pregunta doctor de Frybel dice ¿cuál sería el factor de riesgo principal para que un fibroadenoma pueda convertirse en cáncer de mamá? Excelente pregunta a ver y eso me faltó disculpenme que el tema es muy extenso esto sí quisiera que quede claro y se los digo como un consejo para que no les vuelva a pasar paciente de 25 años no 22 años que viene con dos lesiones palpables nodulares móviles no dolorosas de aproximadamente dos centímetros y medio pero tiene dos a tres lesiones ¿ya? a la ecografía fibroadenomas bordes regulares es una estructura ovalada hipoicoica de orientación traversal ¿sí? nada sospechar no tiene antecedentes nada entonces ¿qué se le hace? se le hace tratamiento ¿no? y no responde entonces regresa al mes ¿y qué le decimos? que tiene que hacerse cirugía ¿no? para extraerse excéresis de fibroadenoma se realiza la excéresis ¿y qué pasa? viene en tres meses o dos meses y ustedes le evalúen la mama y sin mentirles tendrá como 20 tumores redondeados obviamente el paciente viene con dolor marcado o tiene uno solo con bordes no definidos irregulares compatible con un cáncer de mama ¿qué pasó? cuando hay tumores benignos de característica benigna en pacientes jóvenes podemos pensar en fibroadenoma eso es verdad pero si ya vemos que hay dos o más lesiones primero confirmen que es fibroadenoma porque esta paciente que les estoy comentando no era un fibroadenoma era un tumor filoides si ustedes revisan la literatura el tumor filoides tiene la característica de volverse o comportarse como un tumor maligno es un tumor borderline entonces si nosotros tenemos una lesión que parece venina y es única bueno podemos ofrecerle la cirugía con cierta seguridad pero si nosotros tenemos dos o más lesiones lo primero que deberíamos hacer es una biopsia si la biopsia nos dice que es fibroadenoma lo sacamos por ejemplo la biopsia me dice no es filoides lo referimos no deberíamos de hacer ese tipo de cirugías en un hospital donde no hay oncólogo muchas gracias doctor otra pregunta doctor de Frank Alfaro doctor gracias por la ponencia mi pregunta es cuando o en qué casos se debería realizar la mastectomía bilateral allá justamente eso está en relación al estadio como les comentaba si bien hay tendencia para hacer la cirugía conservadora hay que ver mucho si la respuesta es buena de la quimio o la radioterapia o sea si el tumor es radiosensible o quimiosensible por ejemplo si estamos en un estadio 2 2 2 2 que todavía puede ser tributaria de cirugía o está en el límite y vemos que ese tumor no es radiosensible y no es quimiosensible y nosotros le vamos a ofrecer la mastectomía radical solamente de una mama ahí podemos nosotros exponer al paciente a que por invasión linfática ese cáncer se vuelva una recurrencia en el lado contralateral entonces en los casos en los cuales sabemos que ya no le podemos ofrecer radioterapia no le podemos hacer quimioterapia agregada a la cirugía mejor debemos hacer la mastectomía del lado contralateral a esto tiene que ver también como les mencioné el grado de diferenciación histológica si tenemos una estirpe histológica que es radiosensible quimiosensible que es bien diferenciado hagamosle la mastectomía solamente unilateral la linfabetomía y esperemos pero si nosotros tenemos una estirpe histológica que no es radiosensible no es quimiosensible el grado de diferenciación es altamente indiferenciado podemos estar exponiendo a la paciente a que haga una recurrencia en la mama contralateral ahora recordemos también el concepto básico al inicio si tenemos una lesión en el cuadrante infero interno tiene una gran posibilidad de invasión a la mama contralateral entonces en esos casos hay que individualizar al paciente hay que ver la edad si bien como les menciono ha mejorado o la tendencia es a ser más conservador no por eso podemos dejar de individualizar a cada caso y determinar su estirpe y grado de diferenciación histológica gracias doctor otra pregunta doctor de Carolina Villagaray buenas tardes doctor gracias por la ponencia mi pregunta es la mastitis crónica es un factor de riesgo para cáncer de mama qué buena pregunta la mastitis crónica y eso también me olvidé ya ves es que el tema es muy extenso cuando nosotros tenemos una mastitis crónica y esto ya es cuando obviamente ha habido ya una mastitis aguda previa y se ha vuelto a presentar en el tiempo después de seis meses nuestro flujo o algoritmo de diagnóstico cambia totalmente cuando tenemos una mastitis crónica tenemos que establecer la posibilidad de que puede hacer una mastitis granulomatosa una mastitis por tuberculosis una mastitis idiopática o una mastitis por neoplasia entonces lo correcto es primero descartar la mastitis crónica propia ¿no? infecciosa para esto se hace cultivo de gérmenes atípicos lo correcto es hacer una biopsia y buscar las lesiones para tuberculosis si las hay o no y obviamente las lesiones para neoplasia ¿sí? si con todo esto no encontramos nada podemos considerar simplemente que es una mastitis crónica y seguir el tratamiento para esto pero si dentro de la mastitis crónica en el algoritmo que estamos utilizando en la biopsia nos sale que es una neoplasia tenemos que deducir que la neoplasia ha sido el origen de la infección y que simplemente esto nos ha avisado o ha sido un mecanismo del mismo cuerpo ¿no? pero de que por sí la mastitis crónica sea un factor de riesgo para neoplasia no la mastitis crónica es infección no es netamente un problema neoplásico que en el algoritmo como diagnóstico diferencial tenemos que buscarlo es verdad pero no está relacionado directamente ni se considera un factor de riesgo los factores de riesgo que hemos establecido como ustedes recordarán es la edad la sobreexposición a estrógenos sea endógeno o sea estrógeno perdón exógeno y este el carácter hereditar y familiar de esta condición muchas gracias doctor otra pregunta de Evi Yamil doctor buenas tardes y gracias por la ponencia ¿qué opciones anticonceptivas existen en caso de mujeres con riesgo de cáncer de mama? ya esta pregunta es con truco a ver a ver con riesgo a qué se refiere exactamente voy a poner una paciente ¿no? vamos a poner que es una paciente que tiene 40 años o 35 años perdón y que nunca ha tenido hijos ¿ya? este y que su mamá encima ha tenido cáncer de mama esa paciente no debe tomar métodos hormonales bajo ningún punto de vista ¿qué alternativa le puedes ofrecer? puedes ofrecerle el DIU ¿sí? o las este métodos de barrera podría intentar incluso la ampolla aunque no es recomendable porque de todas maneras tiene una carga hormonal pero definitivamente las píldoras ya no debería tomar ahora imaginemos una paciente de 20 años que no tiene antecedentes y que o que tiene un antecedente de su mamá pero que no tiene mayor condición de riesgo y le quieres ofrecer una alternativa como método anticonceptivo se le puede ofrecer la píldora no es que no no se le pueda dar pero la píldora no debe ser más de 3 años cuando aumenta el riesgo de la exposición exógena cuando esto se da más de 3 a 5 años o nosotros damos más tiempo y esta paciente en el tiempo que está o que sigue no se embaraza hay mayor sobreexposición a la condición del cáncer de mama pero de que sea una contraindicación absoluta no no el problema de los métodos anticonceptivos es más que todo el uso por ejemplo hay pacientes que han usado la píldora 15 años y hay pacientes y nunca la han suspendido esos pacientes tienen una alta probabilidad de exposición de riesgo de cáncer de mama pero si lo usan adecuadamente no al contrario y si tienen hijos y todo no tendrían mayor lo que sí queda claro que el hecho de tener hijos a temprana edad lo protege y el hecho de dar lactancia materna por periodos prolongados a veces más de dos años también sirven como factor protector muchas gracias doctor hay más preguntas todavía doctor de Terzi Centeno doctor otra duda ¿cómo se realizaría el manejo en pacientes usuarias de implantes mamarios? ¿estos influyen en el desarrollo de alguna neoplasia mamaria? lo que es implantes mamarios obviamente va a dificultar la evaluación ecográfica y la evaluación radiológica por la mamografía ¿no? la densidad que tienen obviamente no favorece al estudio de estos es imaginológico por lo tanto los pacientes que son portadoras de implante si están en una edad de riesgo de preferencia no deberían de usarlo o en el peor de los casos sacarse ¿no? porque no vamos a poder hacer un estudio óptimo porque recuerden que es un material extraño que comprime estructuras vecinas y si ustedes recordaran el concepto de la mamografía es compresión para hacer una mejor evaluación por lo tanto con estos implantes y dependiendo del tamaño es muy probable que no tengamos una buena sensibilidad diagnóstica y no se recomendaría en pacientes de riesgo y edades mayores de 40 años que tengan estas condiciones ¿no? Gracias doctor otra pregunta doctor de Ruth dice muchas gracias doctor por la ponencia la pregunta sería después de realizar una mastectomía radical cada cuánto tiempo se debería hacer un control y cuáles serían los signos o síntomas de recurrencia a ver cuando hacen una mastectomía a ver cuando han hecho el por eso le mencionaba cuando nosotros tenemos al paciente y le hacemos la cirugía esta cirugía se llama cirugía estadiaje lo que pasa es que vamos a dar unas pautas nomás este es un manejo de especialidad ¿qué hacen? mientras van operando ellos tienen la facilidad que la muestra que sacan lo mandan a un estudio que se llama biopsia por congelación entonces la biopsia por congelación a los 15 minutos mientras están operando porque son cirugías largas este les da un diagnóstico inicial ¿no? de qué tan agresiva ha estado la estirpe si los bordes están libres o no y entonces con esto ellos deciden ampliar la cirugía a veces entran a una mastectomía radical por ejemplo con la infadenotomía axilar y cuando ven le dicen no el ganglio que está para el esternón está comprometido ah no entonces sacamos la otra mama o sea ellos tienen la ventaja de obviamente los institutos y los subespecialistas del tema que cuando les dan el estudio por biopsia por congelación pueden tomar decisiones intraoperatorias ¿sí? lo cual por ejemplo si muchos me imagino que muchos son de aquí del hospital vamos a suponer que nosotros tenemos un un cirujano oncólogo que hace este tipo de mastectomías aquí no tenemos biopsia por congelación por lo tanto si él ya se decidió hacer una mastectomía ahí queda ya no puede hacer más a diferencia del de Lima que tiene la misma capacidad en la biopsia por congelación le puede decir no necesitas hacer radical o necesitas sacar la otra mama porque hay invasión ganglionar cerca al esternón y por lo tanto puede haber invasión a la mama contralateral entonces las cirugías definitivas o perdón el estadiaje definitivo es una vez que termina la operación y que el patólogo revisa todas las muestras de todos los ganglios una vez que recién termina todo saca un estadio y determina si es 2A 2B 1C 1B perdón y de acuerdo a eso recién se establece el tratamiento al paciente o sea no es nada definido en la cirugía netamente sino cuando termina y mandan el resultado de la anatomía patológica en base al resultado en base a los receptores en base a la sensibilidad a la radio a la quimio a los receptores hormonales recién se establece el tratamiento complementario ahora el seguimiento normalmente es si es que estamos y le hemos ofrecido una cirugía como la mastectomía probablemente estemos en un estadio temprano como el 2 entonces este seguimiento se hace 3 6 meses y si ahí está bien incluso es anual el problema es cuando hay recurrencia cuando hay recurrencia ahí ahí viene el el detalle porque esto quiere decir que el cáncer ha vuelto a aparecer en el mismo lugar entonces ahí es que cambia la condición y ahí se individualiza ya cada paciente entonces lo óptimo es que no haya recurrencias las recurrencias normalmente traen como consecuencia las radios y las quimioterapias en ciclos obviamente largos pero que es la única manera de poder ofrecer la mejor oportunidad a la paciente ¿no? Gracias doctor las dos dos preguntitas más porque si no ya las dos últimas doctor me pregunta si a ver ¿cuáles qué recomendaciones deberían darse a una mujer supongo con cáncer de mama que desea quedar embarazada? ¿con cáncer de mama? que ya está diagnosticada me imagino ya como les comenté en una parte de la exposición el manejo de cáncer de mama en gestantes es de la siguiente manera cuando está en el primer trimestre le hacen cirugía y le hacen radioterapia esto de la radioterapia es un poco controversial pero como les dije desde el punto de vista de los oncólogos a ellos no les interesa que hay bebé igual le hacen la radioterapia en el segundo trimestre sí está más recomendado la cirugía y la radio y en el tercero es la quimioterapia y la cirugía ahora si una paciente tiene cáncer de mama lo ideal primero es que se trate su cáncer de mama y después que se embarace recordemos que la gestación es un estado en el cual la inmunidad obviamente disminuye y si a esto le agregamos el cáncer donde es una respuesta inflamatoria importante y hay una sobreposición de reacciones inflamatorias que son sometidas a los procesos de quimioterapia va a haber una posibilidad de complicación y de bono y mortalidad en la paciente gestante por lo tanto y obviamente con mal pronóstico del bebé por lo tanto lo ideal sería que si una paciente tiene cáncer de mama todavía no debería embarazarse primero debería hacerse el tratamiento respectivo y después de eso recién plantear la posibilidad porque recordemos que la radioterapia y la quimio pues trae repercusiones importantes en el producto y la última doctor preguntan nuestros compañeros ¿cuáles serían los lugares más frecuentes de metástasis doctor? allá los más los frecuentes es ya en el estadio 4A como hemos visto en las imágenes es en pulmón cerebro e hígado también aunque menor condición puede ser a los huesos por eso que cuando se hace el seguimiento a estos pacientes prácticamente le hacen un rastreo global a través de resonancia muchos de ellos ameritan otro tipo como la tomografía con citrones otros exámenes como la gamografía pero que en realidad más que todo como les comentaba en un paciente ya estudió cuatro son más estudios paliativos ya no hay mucha posibilidad de curación como en la mayoría de los cánceres ¿no? pero esas son las localizaciones más frecuentes muchísimas gracias doctor Ramiro por su grandiosa exposición gracias porque siempre usted está predispuesto a compartir sus conocimientos con todos nosotros muchísimas gracias doctor gracias más bien a ustedes y será hasta otra oportunidad muchas gracias hasta luego bueno chicos se les va a compartir el link para el post-test dentro de unos momentos y vamos a tener otra ponencia a las 9 de la noche sobre embarazo ectópico con la doctora María Ruth Saxa gracias chicos tienen 15 minutos para el post-test no se olviden gracias